¡Muy buenas a todos amigos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo de hoy Partida con Flippin chicos y chicas Pero no va a ser una partida cualquiera Ya que si me gana En kills, atención Se va a llevar una pedazo De ese legal de 150 dólares Así que espero ganarle Porque si no se va a poner la cosa muy chunga ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar Donde he comprado las skins Para hacer los contratos Se llama Skin Baron y es un mercado de skins Donde puedes comprar y vender tus skins De CSGO por dinero real Y además las skins llegan a estar un 30% Más baratas en comparación al mercado De skins, os voy a poner varios ejemplos En pantallas para que veáis que no miento Tiene varias formas de depósito Como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay Y además si compréis las skins Con Trae lo se guardará en vuestro inventario De la página Por eso no tenéis que preocuparos Si queréis vender las skins Simplemente dais al botón de vender Os aparece el inventario Seleccionáis la skin Y os van a enseñar A cuánto lo queréis poner Respecto al mercado de Steam Os llegará una oferta a vuestra cuenta Y simplemente aceptáis Y ya estaríais vendiéndola Si queréis ahorrar dinero Conseguir dinero real Por vuestras skins Este es el mejor lugar Os dejo el enlace en la descripción Y ya estamos en la partida Así que vamos a darle caña Chicos y chicas Vídeo especial con el capitán ¿Qué pasa don Antonio? ¿Qué pasa Moreno? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va la vida? Vídeo especial, eh Porque sabes lo que hay en juego Si me ganas en kills O puntos Tienes la maravillosa De ese legal en tu inventario Pues la semana que viene Porque la tengo que comprar Ojo, eh Premiazo, eh Así que premiazo La gente yo creo ¿Cómo te haría? ¿Muerto? ¡Vamos! Estaba esperando que hicieras la introducción Para que luego no te fueras atrás Por cierto Evidentemente Lo que prima es ganar la partida O sea Eso ante todo O sea Si me dice Flipinoche Dame una flash Le voy a flashear Como por ejemplo Antonio ¿Me puede flashear por favor? Corta No tengo flash No tengo flash Cojonudo Como veis chavales Ya sabéis Si no te flasheaba Hombre Pero no tengo Buena ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, bien Ahora si tengo flash Te puedo flashear monster Si quieres Yo sé flashear monster También desde heaven ¿Lo vas a hacer desde heaven? Hazlo de heaven Sí Yo puedo flashear desde heaven Y ciego todo monster Ya después voy a hacer One way smoke Ese que tengo Ahora vas a hacer primero esta Vale, vale Cuando tú me digas Flasheo ya a tu espalda Porque te has ido para abajo Ah, iba Era Vale, vale Mira, espérate Espérate, espérate Mira, mira, mira Esto, mira No A ver, te debería ¿Uno en corta? Sí ¿Le he dado? ¿En corta? ¿A uno ha tocado? A 20 de vida Dos, los dos Los dos tocaos Los dos Te lo flasheo y le comes ¿Qué va? ¿Está cerca? Debería estar ciego Eh, habilitando Chavales Pero flipping Como ha hecho una asistencia Un puntito más Uy, dice que Hostia, si lo matas con la cola Hostia, se hubiera sido picardo Pero eso tiene que estar A uno de vida Eh, no Creo que A dos A dos también, vale Voy a intentar One way Tú quédate de cortar Voy a ver si me sale Voy a ver si me sale Esta liada ¿Me han flasheado ellos? ¿O tú? Hostia, me ha entrado Me ha entrado Ahí no Que esta era Echo Vale, ese es el que me ha matado Esta era Echo Vale Aquí me adelanto yo Aquí me adelanto yo Aquí ya me has adelantado Por la derecha ¿Me tiran molo? ¿Se puede envolver Echo? ¿Tiene flash? No, no tengo Puta madre Ya le están jugando Todas las 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 tiradas Sí, sí, sí Ya le están jugando En serio Fíjate que antes Los cabrones han ido Han jugado hiper agresivos Y ahora nos han calmado Se le están tomando en serio La partida esta peña Sí A ver, la peña ha jugado muy traigado ¿De espaldas o de frente? Como tú quieras Te flasheo ya Cuidado No hay nadie Creo Uno con Héctor No, con Héctor no pueden ir Creo Sí, sí, sí Sí, sí Sí que pueden ir A ver si funciona esto Muerto, muerto Buena Hostia, pues no sabía que se podía ir por con esto Sí, sí, sí Mira, te puedo flashear también la del tubo de corta Te puedes tirar tú la flash rebotando en corta Vale Y te meto yo la del tubo Vale Te voy a meter hasta el molotov en corta Mira Te voy a meter el molotov este No sé si me lo sabía Corta, cuida Te flasheo la del tubo Te flasheo la del tubo Una, dos Ya Monster ya Los dos, los dos Blas Nada, nada Si los tienes tú Si te van a ti Tío Parece que van contigo Para remontarte tengo que hacer Tres dobles kills O sea, las tres rondas que hay Pues voy a ir a saco Para el cotrio Estoy intentando habilitar Es última, sí Estás haciendo el lío de Oye, Blas Te tiro flashe No sé qué No sé cuántos Venga, hombre Madre mía A ver Bueno Se puede hacer en plan Que yo mate a dos Perdamos Por algo Efecto Asis Efecto Asis Ojo Si es que llevan dos Y una kill, tío Bueno, a mí me meto dos veces Y a ti una Bah, tío Pero si es que ni de coña Pero si aparte también Hemos dicho por puntos Estoy en la mierda, eh ¿Cuántos kills estás hecho? Oye, que todo puede ser No, no llames a la mala suerte, eh Uno corta han tirado ¿Cómo sabía que van a tirar una? ¿Y la casco uno? ¡Me cago en! Vamos, Blas Está ahí, está ahí ¡Toma! ¿Eso da más puntos o no? ¿Eso da más puntos? ¡Olé, esto debería dar 20 puntos! Yo voy a intentar hacer una cosa A ver si funciona Los carriles uno y otro cerca Los dos, los dos monster Otro tocado, tocado El scout, el queda Estaba ahí cerca Joder Voy más lento que el caballo del malo, tío Con esta mierda Tres Pues flipping 24 y 24 al final, eh Ya te digo La semana que viene Tienes esa liga en tu inventario Desde la perece Que sé que la estabas buscando Pues ahí la tienes ¿Están subidos? A mí no, a mí no Pero me digo si o no por la liga No, no Muchas gracias, Moreno Un placer estar aquí contigo Para eso estamos Y nada chicos y chicas Ya os veis Y reventáis el botón de like Más vídeos de este estilo Que sé que os gustan Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Os dejo el canal del capi En la descripción Un saludo Y hasta la próxima Deja tu like Deja tu like Hasta luego Let's go